Muchas gracias por estar acá. Y de los bonobos vamos a pasar a una historia súper local. Y lo que hoy día a lo que yo los quiero invitar es que quiero contarles una interpretación muy personal de nuestra historia científica en Chile. Y lo voy a hacer como si se tratara de una persona y que les contara su biografía, pero a través de pequeños episodios, relatos de su vida. Y voy a hacer un poco spoiler y les voy a decir el tiro de mi tesis. Yo creo que el Chile científico actual es uno que ya salió de la adolescencia, es joven, es muy vigoroso, pero está todavía como un poquito inseguro de su futuro, ¿cierto? Está como atribulado por los desafíos que se le vienen. Y creo que está en esos minutos que todos hemos estado en la vida que uno necesita un espaldarazo de confianza para poder afirmar el camino. Entonces, bueno, partamos. Esto debería funcionar, pero igual que la chave no funciona. ¿O tengo que apuntar a otro lado? No me funciona el puntero. ¿No pasa? ¿Ahí? ¿No? ¿Tampoco? Bueno. ¿Sí? Ahora sí. ¿Tengo que...? A ver. ¿Qué significa eso? ¿Que yo digo pasa? Ya, pasa. Bueno, la tecnología siempre falla. Ahora sí, pasa como dos al tiro, por favor. Otra, ya. Otra más, porque, bueno, toda biografía parte con la fecha de nacimiento. Y les voy a decir que la ciencia en Chile nació el día 14 de septiembre de 1830 y su acta de nacimiento la firman Diego Portales y Claudio Gai. Efectivamente, en 1830, el ministro de interior de esta muy joven nación firmó un contrato con un naturalista francés que se llama Claudio Gai y le encargó literalmente un inventario. Le dijo usted vaya y búsqueme. Flora, fauna, piedras, ríos, lagos, lo que encuentre, descríbalo y tráigamelo. La siguiente, por favor. La segunda, gracias. El encargo era que cuatro años después entregaras sus obras. Pero Gai entregó los 30 maravillosos tomos del Atlas de Chile 40 años después. Lo que es interesante de esto es que aquí, a ver, el resultado de esta obra maravillosa es producto de una decisión política, administrativa. Al tipo le pidieron que básicamente fuera a recorrer e inventariar. ¿Por qué? Porque necesitaban conocer, dominar, explotar y atraer a algunos inmigrantes extranjeros. Y eso finalmente tuvo un efecto completamente en pensado. Nadie jamás imaginó el efecto que iba a tener esto en la identidad nacional. Nadie se imaginó el efecto que iba a tener en la ciencia, en la construcción de una cultura y también en la construcción de un país. La siguiente, porfa. Básicamente es un país que se posiciona mirando al futuro. Es la ideología de un país que mira al futuro. Y esto lo publicó el Araucano y dice, En medio de los conflictos que constituyen al gobierno, los trabajos para el restablecimiento del orden y la tranquilidad pública promueve también el adelantamiento de las ciencias. Y no intenta comproveer para lo presente, sino que también trabaja semillas de aventura para el futuro. La siguiente. Siguiente. La segunda cápsula nos llega a 1895 y, bueno, se dice que era una tarde muy oscura y fría, en noviembre de 1895, cuando Wilhelm Röntgen vio un brillo misterioso en una placa en su laboratorio. Y después de un par de semanas de un encierro absolutamente obsesivo, publicó y reveló al mundo la evidencia de una nueva forma de energía, los revolucionarios rayos X. Y esta imagen que ustedes ven ahí, no la anterior, porfa. Esta imagen que ustedes ven ahí es la imagen del esqueleto de la mano de su mujer, Ana Berta, que realmente generó un profundo impacto en el mundo completo y plagó las portadas de todos los diarios. En el mundo prácticamente se abocaron frenéticamente a reproducir estos experimentos que permitían ver, imagínense la locura, permitían ver a través de la cámara, permitían ver el cuerpo humano sin cirugía. Fue una revolución total. La siguiente. ¿Qué pasaba en Chile? Bueno, en Chile la investigación en física era absolutamente precaria. Era prácticamente imposible siquiera pensar en hacer que no existían los materiales básicos para poder hacer este experimento. La siguiente. Sin embargo, y ahí es donde entra la historia de Arturo Salazar y Luis Laislao Segers, que son dos investigadores de la Universidad de Chile que se encerraron hasta solucionar cada uno de los problemas técnicos y va a ir pasear las 100 razones por las cuales esto no se podía hacer en Chile. La siguiente. Hasta que el 27 de marzo de 1896 publicaron la aplicación exitosa de los rayos X. Esa imagen que ustedes ven ahí es la mano del doctor Segers después de 14 minutos de irradiación. fue la primera radiografía tomada en Iberoamérica y, al parecer, la séptima en el mundo. Lo que es muy bonito es que ese 27 de marzo y simultáneo con avances científicos mundiales, en Chile nace la radiología. Nace como una disciplina de investigación. Nace como una herramienta médica que hasta el día de hoy muchos la usamos. y nace también como una proliferia de la industria. Y si bien esto es un conocimiento importado, es un lindo reflejo de por qué en Chile, de cómo en Chile pudimos entender este descubrimiento gracias a ese ejercicio Salazar. Nadie sabía que desde la física iba a venir la próxima revolución que iba a cambiar el mundo, pero, sin embargo, vino de ahí y en Chile había dos físicos que fueron capaces de entenderla, interpretarla y contarnos de qué se trataba. Si es que en ese minuto hubiera habido alguien que hubiera tomado la decisión política de que en Chile solo se iba a investigar en torno al salitre, esto no hubiera ocurrido. La siguiente. La historia era 1964. La siguiente. Y el personaje principal de esta historia es Joaquín Luco, que es prácticamente una leyenda en Chile. Joaquín Luco era un tipo irreverente, muy creativo, muy libertario, y que fue el fundador de la Escuela de Neurofisiología. Siguiente. Y tuvo notables maestros que lo empujaron a realizar algo que prácticamente no se hacía en Chile en esa época, y es la biología experimental. La siguiente. Y desde la biología experimental, que Joaquín Luco soñaba con dedicarse a entender las bases biológicas de la memoria y el aprendizaje. Y ese camino y esa ambición lo llevó a la cucaracha. Así es, y él lo describe, dice, con la idea de buscar la estructura mínima que pudiese retener el pasado y, por lo tanto, aprender. Y eso es que Joaquín Luco encontró una pregunta original, muy ambiciosa y creativa para la década de los 60, buscó un modelo nuevo y se metió en un terreno completamente desconocido. La siguiente. Y después de muchos, muchos años de intento, el año 1964, en marzo, el 28 de marzo, la revista Nature publica los resultados de Joaquín Luco y con ello lo posiciona a él, junto a los científicos, en ser los primeros en hacer una correlación entre un cambio en la conducta de un ser vivo y sus propiedades electrofisiológicas del sistema nervioso. Esto fue ciencia creativa, original, luminosa, de primer mundo. Ahora, ¿Luco resolvió el problema? ¿La siguiente? No, no lo hizo. Fue Eric Candel, desde Nueva York, quien se ganó el premio Nobel el año 2000 por descubrir las bases biológicas del aprendizaje y la memoria. Ahora, Candel, igual que Luco, para abordar este problema, eligió un modelo simple. Y él eligió Aplicia, una bauza de mar. Esta no era una decisión trivial. Y eso, de alguna manera, no refleja que el camino que había seguido Joaquín Luco años atrás en Chile había ido por buen camino. Ahora, interesantemente, Candel tomó esa decisión después que Luco. Bueno, y si bien Luco y sus contemporáneos tampoco llegaron a impactar la ciencia a nivel mundial, sí transformaron nuestro país en la ciencia experimental, una disciplina profesional. Y yo diría que fueron la base para que esta floreciera más adelante. La siguiente. ¿La siguiente? Ahí. Ahora voy a hacer un cambio. Me va a detener en el 2010 y voy a hacer un cambio un poquito más personal. El año 2010 nació mi primera hija y con ella a mí se me abrió una ventanita al futuro. El mismo 2010, desde la biología experimental, empecé a meterme en temas de historia de la ciencia y se me abrió una ventanita al pasado. Y el mismo 2010, nosotros celebramos el Bicentenario, los 200 años de independencia. Y después de este viaje interdisciplinar entre ciencia y historia, he llegado a la convicción, que en Chile todavía seguimos viviendo en un colonismo intelectual. Tal como lo hubiera dicho Eduardo Cruzcoque décadas atrás. Si bien nosotros hemos logrado hacer ciencia creativa, aprendimos a pensar en nuestro país, aprendimos a pensar original y que nuestro resultado realmente fuera novedoso y no tuviéramos que importar la ciencia. sin embargo, como país, como personas que estamos a cargo de este buque, no nos hemos convencido, no hemos potenciado nuestro pensamiento independiente de manera que éste puede realmente impactar nuestro país, que pueda traspasar las fronteras e impactar el mundo. La siguiente. Y esto no es alguna crítica nueva. Don Héctor Croxato lo dijo ya en 1981. La ciencia no se puede importar como si fuera un tarro de mermelada. No. No podemos pretender obtener los mismos beneficios de ella si es que la cocinamos aquí o si la cocinamos en China. La cosa no es así. Siguiente. Entonces, lo que yo les quiero contar es que yo creo que estas imágenes que todos hemos visto en los últimos años son nada más que de un Chile rebelde. De un Chile rebelde que no quiere abandonar este colonialismo intelectual. Quiere independizarse. Ya tiene ganas de impactar a su país y de poder moverse a otro tipo de fronteras. Ahora, ustedes... Bueno. Nosotros llevamos 200 años construyendo este cuerpo científico. ¿Ya? Y mi tesis, lo que quiero decirles es que yo creo que está... Chile está en esos minutos de que es... Busca esta independencia total. Ustedes me pueden decir qué ganamos nosotros con impulsar la ciencia. Como, ¿por qué? ¿Por qué hay que apoyar la ciencia? Y aquí también no les voy a dar los resultados de informes de OSD o todo ese tipo de cosas que muchos conocen. Y además que me pidieron que esta fuera una charla más personal. Así que quiero decirles qué es lo que a mí me motiva. Y con esto quiero volver un poco al episodio de Portales. Portales era un político, un tipo pragmático, un tipo bastante autoritario, parece, y sin embargo tomó una decisión que fue capaz de hacernos pensar en un futuro distinto. Nos abrió una ventana distinta. y algo así es lo que nos estamos jugando hoy día. La siguiente, porfa. La siguiente. Entonces, mi propuesta es que cuando celebremos, si es que nosotros hoy día apostamos por potenciar la creación de conocimiento en Chile, por potenciar la ciencia, yo creo que cuando la Fundación Chile cumpla 80 años y cuando la Fundación Ciencia de Vida cumpla 60, a quienes aprovechan de agradecer y saludar hoy día, vamos a estar viviendo en un país mucho más creativo, mucho más racional también, mucho más entretenido, un país mejor. Siguiente. Ahora, y para convencerlos de eso les voy a mostrar tres minicápsulas de ahora, de cómo veo yo esa ventana de futuro. Cuando yo fui este año a vacunar a mi hija, le pude contar la historia, la siguiente, de Pablo Valenzuela, con quien tengo el privilegio de trabajar y a quien ella conoce. Y Pablo hace 30 años atrás descubrió la vacuna contra la hepatitis B en Estados Unidos. Entonces le cuento esto y que más encima con eso no solamente transformó el mundo porque entregó una cura preventiva a una enfermedad que no tiene cura, sino que además inventó una nueva tecnología, una nueva manera de hacer vacunas que no se conocía. Pero cuando me acompaña a mi trabajo, también le puedo decir que hoy día Pablo ahí está liderando un grupo que quiere curar el cáncer, pero ahora lo quieren hacer desde Chile, no desde Estados Unidos. La siguiente, siguiente, y cuando a los 5 años se maravilló con el universo, ya no solamente pude contarle a nuestra querida María Teresa Ruiz, siguiente, por favor, sino que también le pude contar de Maritza Soto, un estudiante de doctorado que el año pasado descubrió un planeta extrasolar. Y Maritza es de los 11 años que quería ser astrónoma. La siguiente, y ahora que como todos los 6 años está completamente trastornada con el dinosaurio, puedo contar del chilesaurio. Siguiente, cuyo primer hueso lo encontró Diego Suárez, un niño de 7 años que acompañaba a sus papás geólogos a una visita de terreno en Aysén. Siguiente, 10 años después de ese descubrimiento sus padres científicos publicaron en la portada de la revista Nature la evidencia de este nuevo dinosaurio que existe solo en Chile, que tenía que encontrarse acá y que se transformó en un hito en la paleontología por sus particulares características. Y Nature dice que este descubrimiento ilustra lo poquísimo que sabemos acerca de la evolución de los dinosaurios. La siguiente. Bueno, quiero cerrar nada más con una reflexión y diciéndoles que si bien yo estoy muy agradecida y creo que todos lo estamos de nuestros antepasados no podríamos haber construido el presente que hoy día tenemos sin lo que ellos hicieron y sin esa tenacidad quijotesca y también son ellos mismos los que ganan a desaparecer y la verdad es que lo que a mí me motiva por qué estoy yo impulsando esto, por qué estoy en el secarril de la ciencia, qué es lo que yo veo a futuro. Yo realmente mi sueño es que nosotros podamos construir un país que se revele contra este colonialismo intelectual y que le dé las posibilidades a mi hija por ejemplo de querer que ella sepa que está en un país y que confíe que está en un país que lo único que requiere para descubrir un planeta o para descubrir las bases biológicas de la conciencia o para descubrir una nueva tecnología que lo único que necesite sea su creatividad sea su curiosidad sea un poquito de suerte y su tenacidad pero que el país no se lo impida y si ella no quiere hacer nada de eso no importa pero que no sea un país el que le ponga esas limitaciones. Yo quiero regalarles un país que se revele con este colonialismo intelectual que no se contente con importar la ciencia como un tarro de mermelada y que le abra las puertas que confíen cada uno de sus ciudadanos les abra las puertas para que puedan jugar en este ancho mundo. Ustedes pueden decir que es una utopía yo creo que es una responsabilidad y que hoy día tenemos una importante oportunidad para hacer eso. Muchas gracias. Gracias.